Estamos aquí en las instalaciones de Catedral de Sal y con nosotros se encuentra el doctor Raúl Alfonso Galeano, gerente de la empresa de economía mixta de Catedral de Sal de aquí en el municipio de Zipaquira. Bienvenido a las Cámaras de Aprecoz y bueno, vamos a hablar sobre una actividad y un evento importante que se desarrollará en los próximos días y es el monumento en conmemoración y celebración al Zipatis que se usa. Hablemos un poco sobre este monumento y bueno, qué representa para los zipaquireños el poder crear esta obra. Sí, muy buenas para todos nuestros televidentes de Aprecoz, saludarlos, decirles que lo que se está trabajando desde el punto de vista turístico es supremamente importante para la ciudad, sobre todo el señor alcalde ha venido estableciendo algunos espacios que mejoramiento de la parte de espacios públicos y de estos espacios que configuran precisamente un mejor estar para los turistas y para los locales. Por ello, en la parte de la carrera 11, entre primera y cuarta, se determinó la construcción del Paseo de los Zipas. Este es un espacio que da como oportunidad dentro de una línea de tiempo histórica reconocer la parte ancestral de este territorio en cuanto a la ubicación de los muiscas ya que también a través del gobierno nacional y departamental se está hablando precisamente de la ruta del Dorado que es nada más ni nada menos que todo este reconocimiento de nuestros pasados como fueron los muiscas. Por ello, el municipio tomó esta determinación de ese sitio dejarlo como el Paseo de los Zipas que fueron los gobernantes que estuvieron en este territorio, tanto en Cundinamarca como Boyacá y vino a configurar precisamente una gran población donde Zipaquirá siempre ha marcado un hito importante dentro de la historia también conjuntamente con la explotación de sal. Por ello, a través de nuestra empresa Catedral de Sal, se logró que Maestro Frío hiciera este gran monumento que representa nada más ni nada menos que el antepasado nuestro, el cómo a través de un guión que vaya a decirle a los turistas extranjeros de qué significa eso. Son símbolos que son superamente importantes que hacen de los territorios y de las ciudades una importancia. Por ello, logramos precisamente para el día 18 de julio, que es el día de los cumpleaños de Zipaquirá, hacer precisamente la apertura tanto de este espacio como de nuestro Zipatis que se usa. Bueno, hablando un poco sobre este homenaje y esta obra, ¿cómo participa Catedral de Sal y a cuánto asciende el costo o el valor real de esta obra, ya que se ha transversado un poco la información del municipio de Zipaquirá, no? Sí, hay veces que comentarios que jamás tienen razón porque interpretar la cultura, interpretar la escultura, interpretar lo que se quiere en personas que de alguna medida no tienen esa educación, pues muchas veces uno escucha o ve comentarios que no tienen nada que ver con el proyecto que estamos nosotros realizando. El Zipatis que se usa, pues a través de la empresa Catedral de Sal, se contrató para su elaboración y el maestro Frío después de muchos años, porque esta propuesta viene desde hace más de 20 años y hoy se logra consolidar a través de Catedral de Sal, donde se pagaron 800 millones de pesos para la elaboración de esta escultura y 50 millones para el interventor, el maestro Rodríguez. Fueron dos maestros que estuvieron ahí muy pendientes de la construcción y elaboración de esta obra, puesto que entendemos que Zipaquirá padece o no tiene esta clase de elementos o de recordaciones. Si nosotros miramos los diferentes países y los diferentes municipios del mundo, son recordados por alguna escultura o alguna clase de obra que les da esa fuerza como municipios y como ciudades. Por ello, ya mirando cómo logramos traer más turistas, porque son escenarios que la gente de pronto no quiere reconocer. Hay veces que la falta de cultura desde el punto de vista del proyecto turístico, porque no hemos querido entender que Zipaquirá va en ese propósito de lograr un gran turismo para la ciudad, donde tenemos que preparar no solamente espacios, sino muchos espacios, ojalá se tuviesen más espacios cada vez aquí en Zipaquirá, que se logre tener un mejor nivel de vida, porque eso es lo que genera un mejor nivel de vida. Eso fue lo que se quiso, eso es lo que se ha querido desarrollar. Catedral de Sal está contribuyendo para el desarrollo turístico de la ciudad. Es también un hecho de que a través de la sesión que hizo el Estado al municipio de Zipaquirá de los ingresos a Catedral de Sal, se puede matricular solo y exclusivamente precisamente para el desarrollo del turismo. Hay veces que la gente interpreta las cosas de otra forma, pero esos dineros son precisamente para lograr cada vez el fortalecimiento del turismo. Por ello se logró y me parece que va a ser una de las íconos más importantes, ya hay un reconocimiento por personas que saben y entienden para dónde es el objetivo, donde hacen con muy buenos ojos, ven la realización de estos espacios y estas esculturas. Bueno, doctor Raúl, ¿qué tamaño tiene esta escultura en homenaje al Zipatis que se usa y cómo se va a seguir representando el turismo aquí en el municipio de Zipaquirá y recobrar esas raíces que nos pertenecen? Sí, la escultura tiene, la base tiene 280 y la escultura tiene 550 aproximadamente. Ahí, como les reitero, es la representación de toda la parte ancestral, por eso también se va a hacer la iconografía que existe ahí, también está basada en la parte muisca y eso pues da para ser parte de este recorrido de nuestra línea de tiempo y sobre todo esa ruta del Dorado, Zipaquirá es parte de ella desde Bogotá y todos los sectores de Cundinamarca para que muchos turistas, muchas personas que recuerdan esta ruta pues lleguen a Zipaquirá. Eso es lo que queremos y obviamente el guión que está identificado allí en la Paseo de los Zipas es muy interesante porque es nada más ni nada menos que contarle al mundo, contarle a la gente, contarle a los turistas qué fue eso, quiénes fueron los muiscas, quién fue el Zipa de los cinco que estuvieron aquí dentro de nuestro territorio, qué hicieron, hacia dónde contribuyeron, qué desarrollaron y obviamente ese otro contenido histórico como es toda la parte de la sal y la explotación de la sal. Bueno, doctor Raúl Galeano, ya para terminar esta entrevista, ¿cuándo se hará la entrega de esta obra, cuándo se realizará la inauguración de este homenaje al Zipatis que se usa? Sí, está definido que el 18 de julio, que es el día de celebración de los cumpleaños de los 418 años de la Fundación Hispánica de nuestra ciudad, será el día en que se va por parte de nuestro señor alcalde, quien proyectó y definió precisamente ese espacio y que hoy lo podemos ver que es un espacio muy bonito para la ciudad, donde esperamos es que tal vez lo cuidemos, seamos solidarios, ciudadanos de bien, en el sentido de que es un espacio interesante para la ciudad. Bueno, doctor Raúl Alfonso Galeano, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecú, hablar sobre esta obra que representa la historia del municipio y las raíces que llevamos todos los zipaquereños, los que nacimos acá. Continuamos con más información aquí en Aprecú Noticias. Aprecú Noticias